... ...un año más el centro de la ciudad de Valencia se viste de ambiente navideño... ...más de 1.500 escolares de colegios públicos y diocesanos... ...han interpretado canciones navideñas dentro del Festival de Villancicos... ...Nadalenques Alcarrer. La jornada organizada por la Comisión Diocesana de Educación Católica... ...el Arzobispado ha comenzado con la acogida de los niños... ...en su mayoría alumnos de cuarto a sexto de primaria... ...en la Plaza del Palau. Tras interpretar un villancico todos juntos... ...se han distribuido por colegios en 16 lugares del centro. Al finalizar los escolares se han reunido de nuevo... ...en la Puerta Románica de la Catedral para cantar un repertorio de villancicos... ...y realizar la tradicional bendición de Niños Jesús... ...que los alumnos han traído de sus casas... ...por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero. Monseñor Esteban Escudero. Finalmente los alumnos han ido a la Casa General de las Hermanitas... ...de los Ancianos Desamparados... ...donde también han cantado y han visitado su Belén. Monseñor Esteban Escudero. Monseñor Esteban Escudero. Monseñor Esteban Escudero. Monseñor Esteban Escudero. Monseñor Esteban Escudero.